... ...gastronomía, patrimonio, cultura o naturaleza... ...son parte del atractivo que presenta la región... ...y especial protagonismo tienen dentro del plan estratégico de turismo... ...un plan que ya ha comenzado a dar frutos... ...y que quedan reflejados en los datos del 2016... ...que tal y como ha avanzado el vicepresidente del gobierno regional... ...podrían ser los mejores registrados. "...en materia de turismo rural... ...con crecimientos en algunas de las magnitudes del 50%... ...creemos que estamos empezando a obtener buenos resultados... ...de toda esa política de promoción que estamos haciendo... ...desde el gobierno regional... ...o también incrementos en los arrojamientos hoteleros... ...a lo largo del 2016 de cifras superiores al 10%". Una apuesta por el turismo con la que pretenden continuar... ...para ello Cuenca que hoy celebra su día en Fitur... ...contará con dos grandes exposiciones... ...una relacionada con el arte medieval... ...y otra donde la Semana Santa será protagonista... ...y es que cultura es sinónimo de generación de actividad económica. "...estamos convencidos de que el sector del turismo... ...es una de las palancas de desarrollo... ...y de generación de empleo... ...en Castilla-La Mancha en general... ...pero en la provincia de Cuenca en particular". Y precisamente un tema que también afecta a Cuenca... ...es la ATC de Villar de Cañas... ...en este sentido Guijarro ha asegurado... ...no ver en la energía nuclear... ...base del desarrollo económico de la provincia. "...hoy hemos conocido también... ...como Portugal está pidiendo explicaciones... ...al gobierno de España por la ubicación... ...de un cementerio nuclear individual... ...en la central que hay en Extremadura... ...o sea, no es una cuestión solo... ...del gobierno de Castilla-La Mancha... ...ni un capricho del gobierno de Castilla-La Mancha... ...que está muy claro desde hace mucho tiempo... ...que la energía nuclear... ...no es fuente de generación... ...de actividad económica y de riqueza... ...en los territorios donde está ubicado". En contra, el vicepresidente Castellano Manchego... ...ve oportuno apostar por las energías renovables... ...algo en lo que ha dicho despuntaba la región... ...hasta que María Dolores Cospedal... ...asumiera la presidencia del gobierno autonómico.